Es muy importante esta institución porque desde acá formamos los líderes, formamos las lideresas. Y también nos ha permitido en medio de todo este conflicto, todo este contexto rural, poder sostener a todos esos jóvenes en medio de las dificultades que tiene hoy Buenaventura y todo el Valle del Cauca. Estamos en el barrio El Dorado, en la Comuna Ocen, del Distrito Especial de Buenaventura, donde hay unos barrios que han sido marginados. Pues uno en el interior piensa que ahí, o sea, habla de Buenaventura, que es muy peligroso. La gente acá es muy amable. Esperamos que con estas inversiones que se van a hacer desde el Ministerio de Educación Nacional y del FIE, podamos aplicar las condiciones necesarias a los jóvenes para que tengan un proceso educativo excelente. Para esta comunidad este proyecto es muy significativo, ya que por temas de orden público y violencia ha habido mucha deserción escolar, pero ya teniendo una infraestructura con más amplitud, con aulas modernas, eso motivaría a que los niños puedan volver a retomar sus estudios. Esa es la esencia de la escuela, que genere otras posibilidades de vida, y sobre todo que aparte de nuestros muchachos y nuestros jóvenes del conflicto armado, digamos, ese es esencial, que la legalidad tenga mayor fuerza que la ilegalidad. Colombia potencia de la vida.